Decenas de normalistas bloquearon durante un par de horas el paso por la vía del tren en Avenida Madero, a la altura de la Colonia Tres Puentes, en Morelia, con camionetas de dependencias federales, estatales y comerciales, para solicitar la destitución del director de la Escuela Normal Superior, Fernando Vázquez. Los estudiantes despojaron a los empleados de las dependencias y cadenas comerciales de un camión y varias camionetas con las que obstruyeron la vía del tren y la circulación vehicular de la Avenida Madero Poniente. Luego de sostener una plática con un funcionario estatal con el que acordaron iniciar una mesa de diálogo para buscar una solución a su problema, los normalistas desbloquearon la circulación en Avenida Madero y entregaron las unidades vehiculares a sus conductores. Con información de Sandra Sainz, Informa Guasar TV.